La participación de 5 pilotos Categoría Chino 250 Dejadir de la pista Los jueces De comprobar Las planillas, los cronómetros Hay puntos fantasmas Se van a dar las partidas Gamas y caballeros Señoras y señores El punto de la gana Y caballeros ¡Aquí va a ser más bien! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!